Él dice que no. Dijimos, por un lado, Moshe Rabbeinu era el sumum de la sensibilidad. Cuando él ve que los egipcios están... Y él quiere ayudarlos, quiere llevar al hombro la carga, quiere poner el hombro al compañero, y mató a un egipcio y se puso en peligro por eso. Por otro lado, vemos, ¿dónde está la sensibilidad de Moshe? Cuando Hashem le dice, anda a salvar al pueblo, él dice que no. Pero la respuesta cual es, dijimos, que ahí está en juego el honor de Aarón, el hermano. Él no quiere herir a la hermana. Y hay un cálculo que hacer. Herir a uno y salvar 600.000. Hashem estuvo una semana tratando de convencer a Moshe Rabbeinu para que vaya y Moshe Rabbeinu no se deja ir. Solamente cuando Hashem le dice, tu hermano va a salir a recibirte con alegría. Ahí Moshe Rabbeinu acepta. Tenemos acá un estudio doble, nos dice Rabbeinu. Primero, nosotros estudiamos de Moshe Rabbeinu hasta dónde llega la obligación de pensar y cuidarnos en el honor de nuestro compañero. Y además de eso, estudiamos de acá hasta dónde hay que cuidarse de pensamientos torcidos. ¿Por qué? Porque Moshe Rabbeinu, Hashem primero. ¿Quién le dice a Moshe Rabbeinu, tenés que ir a salvar Egipto? Hashem. ¿Acá Yorjú? ¿Acá Yorjú me dice esto y yo le digo que no? Si Acá Yorjú me lo está pidiendo, es importante. Pero no solamente eso. ¿Qué me está pidiendo Hashem? Que sea el conductor del pueblo de Israel. ¿Quién no quiere eso? Entonces acá aparece un pensamiento torcido. Yo puedo tener, Hashem me manda a hacer una misión muy importante. Quiere decir ahora que yo soy importante. Yo soy importante. ¿Quién no quiere ser un conductor? ¿Quién no quiere hacer ese milagro tan grande de sacar a un pueblo dentro del imperio egipcio? ¿Quién no quiere hacer una cosa así y ir a hablar con el faraón? Eso es muy importante. ¿No es cierto? Entonces Moshe Rabbeinu pone en juego eso también. El pensamiento de que por un lado está bien, hay que hacer esto a la Yem Shammai, ¿no es cierto? Hay que hacer esto en nombre de Hashem. Hashem me lo está pidiendo. Pero me gusta. Hay intereses. Hay intereses personales en esto y hay que cuidarse de eso. No dejarse inclinar y hacer cosas muy grandes como una misbah, cuando detrás de la misbah se esconde un defecto. O cualquier otro problema. Sobre esto dijo el Ramjal, Rabí Moshe Haim Lusato, Sege Seir Raja, explicando las palabras de Jajamim. No agló le adam sheló ni brah. Sería bueno para una persona no haber sido creado. Y ahora que fue creado Ixpash Pesh Vemassad, que revise sus acciones. Y hay quien dice Imajmesh Vemassad, dice la Gemara de Nirubim. ¿Qué es Imajmesh? Corrijo. Ahora lo va a explicar. Y escribió sobre esto en el Mesilaye Sharim. Y vamos a ver que hay acá dos lenguajes que son aparentemente muy parecidos. Son dos advertencias muy buenas y que tienen una finalidad muy grande. Revisar mis acciones es una finalidad muy grande para corregirme, ¿no es cierto? Imajmesh, no sé lo que es, Mishmush. ¿Qué es Imajmesh? ¿Es Damasco? No, no es Mishmush, no es Mishmush. No es Mishmush, pero Imajmesh, dice. ¿Ponerle Damasco a las acciones? No, seguro que no. Vamos a ver qué quiere decir. Dice, nosotros vemos que Pesh Pesh Vemassim. ¿Qué es Pesh Pesh Vemassim? Cuando nosotros decimos Ipash Pesh Vemassad, revisar las acciones, esto es investigar sobre los hechos y ver si son hechos buenos o malos. Esto es Ipash Pesh Vemassad. Yo reviso mis acciones, a ver si lo que hago está bien o está mal. Y también Mishmush, también es una investigación, pero es una investigación sobre las buenas acciones. Es investigar las buenas acciones, investigar y ver si en esto hay alguna inclinación no buena. Dentro de la buena acción hay una inclinación no buena, o tal vez una parte, una parte que haya que sacar, o mezclar, o aclarar. Algo, algo no está bien. En el libro Meiloche el Shemuel, el abrigo de Shemuel. Ahí nos cuenta sobre el Rab Agaon, Shemuel Aarón Yudelevich, el Darshan Yerushalmi, ¿no? Rab Yudelevich. Y aparece ahí, Gam Neum Bejesed Aya, Udebarab Atsaim Minalev, Ishpiu al Rabim Leyesher Orjotem. Dice, también era agradable y también era un gran favor que las palabras que salían del corazón influenciaban sobre mucha gente para enderezar sus caminos. De muy lejos le pidieron a él que vaya a dar unas conferencias. Y también esto traía un problema, porque el viaje era muy largo y esto podía provocar un bitultorá, que él no pudiera estudiar Torah por un tiempo largo, tal vez. Y él quería pesar, poner en la balanza lo que era hablarle a la gente, el Shikui Arabim, o sea, que gente lo escuche y que la gente aprenda. Cuando falleció el Rab de Bate Orotna, es un barrio en Yerushalayim, ¿no? Falleció el Rab, vinieron los Gabaim y los encargados de Buita Gnésed y los que hacían tefilá y le pidieron que él diga palabras de reproche antes del col nidre. Esto era una oportunidad única, hablar toda la gente antes de Yom Kippur. Se prepara para Yom Kippur, está con un... con una espiritualidad inmensa. Está bien, como a Neila llegan, ¡oh! Pero ya para el col nidre, la gente ya está preparada para empezar Yom Kippur, para hacer teshuva, y está dispuesto a escuchar cualquier cosa y cumplirla. Entonces, ya le piden que hable antes del col nidre, cuando había... después de que había muerto el Rab del Bata Gnésed. Dice, la oportunidad no tenía comparación. Lo que él podía decir, cuántas cosas buenas podía decir, cuántos pensamientos de teshuva, de arrepentimiento, para que ese día santo la gente lo pueda aprovechar y pueda comprar el mundo después de lo que él podía decir. y que la gente tenga un sello bueno para un año bueno y dulce y que salga bien en el juicio. Y no solamente eso, que ahí en ese vecindario había una cantidad de gente impresionante que iba a ir a escucharlo. Mucha gente, el Betacneso es lleno de punta a punta y todos querían escuchar, todos querían escuchar esas palabras. Dice, qué mérito, qué mérito para él tan grande. Y toda persona que le da mérito a la gente, el mérito de la gente cae sobre él. O sea que esto era para él un mérito tan grande para llegar al día de Yom Kippur, llegar con muchos más méritos para él también. Y Rabí Shmuel se negó. Se negó a hablar. ¿Fue? No fue a hablar. Ah, no fue. No fue. No los pedidos de los encargados, de los rabaní, de todo, nada, nada. Él no quiso aceptar. Tampoco, tampoco explicó. ¿Por qué? No explicó por qué. No había explicación. ¿Por qué? Porque todo lo que él hablaba siempre hablaba musar, siempre hablaba reproche. Y eso para ver el metagnesete es lo ideal. Después de Tefilá, cuando se fue a la casa, le preguntaron por qué se negó. Y ahora le dijeron, él podía haber despertado a toda la congregación, hasta las lágrimas, a todos. ¿Qué dijo? Yo lo sé. El hijo le preguntó. Dijo, hijo mío, yo lo sé. Y justamente por eso, por eso me negué. Yo podía haber despertado lágrimas. Y estas lágrimas, había una lágrima que yo no quería. Ustedes me van a entender a mí. Todo el año, el rap del metagnesete, él le hablaba al público, le hablaba al público y los despertaba en arrepentimiento. Falsició hace unos días, pero la viuda está en el otro lado y la viuda viene escuchando las palabras del esposo, que el esposo le habla a la gente todos los días, todas las fiestas, todo el tiempo le habla. ¿Sí? Y ella está ahí, en el Esrat Nashim, en la parte de las mujeres. Cuando ella escuche que otra persona va a hablar en lugar del esposo, seguramente va a recordar las conferencias del esposo. Y va a llorar. Pero no va a llorar por el arrepentimiento. La gente va a llorar por el arrepentimiento, pero ella no. Ella va a llorar. Por tristeza. Claro. Entonces le preguntaron, ¿acaso por esto uno puede le bater? ¿Uno puede resignarse a darle tanto mérito a toda la gente? Ahí hay mil personas ahí que lo van a escuchar y por una persona que va a sufrir. ¿Mil personas se van a perder de todo este mérito? Y no solamente eso, sino que, sino mucho más. Dice, no hay un mérito para la gente tan grande, tan grande. Acá el Ra pregunto ahora. Dice, ¿acaso hay un mérito más grande que sacar a todos los hijos de Israel de Egipto? Sacarlos de la esclavitud terrible y amarga. Sacarlos de los 49 grasos de impureza donde estaban todos los yudín. Y acá, el mismo, él le pide a Moshe Rabenu, le pide a Moshe Rabenu que él haga esto. ¿Hay un mérito más grande que este? No hay. Moshe Rabenu se niega. ¿Por qué? Por uno. Por Arona Cohen. Por Arona Cohen, el hermano mayor. Que también hay un Inyan de Kibudadvahen, de honrar al padre y la madre en esto. ¿Por qué es todo esto? Esto es por una sola cosa. Porque la finalidad no santifica los medios. La finalidad es excelente, es lo mejor, es lo más puro que hay. Pero, si en los medios hay un poco de pecado, hay una falla, esa finalidad santa no me va a santificar los medios. Y encontramos entonces que estamos haciendo una verá, un pecado, para hacer una misuagia. Ese el presidente. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué?